Campaña Jerezista 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 En la casi noche de Jerez, para poner el primero del partido, el segundo en su cuenta particular. Nunca den por muerto este equipo, Jerez 1, Unión Deportiva Los Barrios 0. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Tiempo Jerezista. Con este subidón, con el gol de Antonio Oqueza, gran asistencia de Curro, iniciamos este nuevo Tiempo Jerezista. Una semana en la que el Jerez Deportivo va a terminar, va a cerrar esa primera fase del campeonato. Un Jerez Deportivo que sigue líder, lo más alto del subgrupo A en el grupo 10 de tercera división. Con 34 puntos, ese golazo de Antonio Oqueza valió para sumar de nuevo 3, para dejar el coeficiente. Algo que va a ser muy importante. En la segunda fase, luego hablaremos de eso, en ese coeficiente de 2,00. En el global, estaría por delante todavía el Ciudad de Lucena y el San Roque de Lepe. Pero, como digo, lo importante era sumar de 3 y el Jerez Deportivo lo hizo. Y el Jerez Deportivo ya piensa, ya trabaja. Esta mañana lo ha hecho en Picadueñas. Mañana volverá a repetir también en Picadueñas. El sábado lo hará en Chapín, antes de enfrentar en las cabezas, en el Carlos Marchena. La última cita de esta primera fase, frente al club deportivo cabecense. Se afronta también un tramo decisivo de la temporada del Jerez B, que cayó en la juventud frente a la industrial, pero que ha sido también líder de su grupo y que va a pelear por el ascenso a División de Honor y va a pelear por la permanencia el Jerez Toyota Animoto, que va a viajar este sábado a Melilla para afrontar ese primer partido de la permanencia contra el Sporting Constitución. Así llega la actualidad del Jerez Deportivo y de todo eso vamos a hablar hoy con Miguel Guerrero, periodista. ¿Qué tal Miguel? Buenas noches. Muy buenas Jesús, ¿qué tal? Y con un socio del Jerez Deportivo, con Francisco Serrano, Curro, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches Jesús. Bueno Miguel, empezamos el programa viendo el gol de Antonio Oca. Costó muchísimo, pero un poquito se cumplió el guión de partido, ¿no? Con una unión deportiva de los barrios que salió a encerrarse, a intentar aprovechar alguna contra con la velocidad sobre todo de Bubacar, ¿no? Y con un Jerez Deportivo que insistió, perseveró y al final el premio pareció que llegaba ya en el tiempo de descuento, en el 92, cuando el partido agonizaba, pero que se consiguió al final ese premio al trabajo. Sí, es lo que se comentaba justo después del gol, ¿no? Que lo que vino a rubricar ese tanto fue que se hizo justicia. Como tú comentas en el partido, bueno, el guión era un poco previsible. No sé si te sorprendió que se encerrase tanto la Unión Deportiva de los barrios cuando sabía con el resultado del Ceuta que eso le valdría ganar para intentar optar esa tercera plaza, ¿no? Eso te voy a comentar, ¿no? Que quizás es llamativo, bueno, se podría esperar quizá un planteamiento más reservado, ¿no? Más atrás, pero desde luego no tan pronunciado como acabamos viendo, ¿no? Me parecía que incluso les valía el empate, como tú dices, no era así, ¿no? Entonces sí que fue llamativo que un equipo que se está jugando prácticamente la vida, se está jugando, siguen teniendo opciones, pero son mucho menores de las que a priori podría haber tenido si hubiese conseguido otro resultado en Chapín. Y sí que fue llamativo por eso, ¿no? Porque parecía que estaban dando por bueno el empate. Pues te pregunto, Curro, ¿cómo viste ese partido del Jerez? A priori decía en la previa del partido el entrenador, José Pérez Ferreira, que era un partido trámpano y casi estuvo a punto de serlo, ¿no? Sí, yo el partido vi bien al equipo, lo vi sólido y muy centrado en el trabajo que tenían que hacer. Quizá igual no se esperaban, como dice Miguel, que los barrios, aunque se echase hacia atrás, no se echase tanto. Y ya cuando vieron que los barrios apenas planteaban peligro, ¿vale? También porque nosotros no se lo permitimos, porque nuestro trabajo hizo que no cometiésemos ningún error y pudiésemos salir al ataque con más concentración. Un partido en que al inicio, la duda sobre todo estaba, Miguel, en quién iba a ocupar ese lateral derecho. Había bastantes quinielas durante la semana. Al final lo ocupó Beni, ¿no? Por la lesión tanto de Marcelo como de Padilla. ¿Qué te pareció el cantero, no? Que actuó los primeros 45 minutos y casi que le tocó bailar con la Marcea, ¿no? Con Barry Bubacar. Claro, bueno, todos conocemos de la capacidad de Beni, ¿no? Que en otros partidos sí que ha despuntado y en este caso, como tú dices, le tocó bailar con la Marcea, ¿no? Como se dice popularmente. Y sí que se ve un poco más empañado su actuación por eso, ¿no? Porque tuvo el trabajo más duro. Entonces, bueno, yo creo que él ha demostrado que es un central, perdón, es un canterano que tiene mucho recorrido, que tiene mucho futuro y que en este caso, pues, tuvo la mala suerte, ¿no? De que se topó con Bubacar. Y hay un cambio clave, creo yo, en el partido curro, que es en el descanso, ¿no? Cuando cambia a Beni, saca a Bruno, mete a Bruno en el medio centro y retrasa a Curro en el lateral derecho. Ese cambio fue clave, ¿no? Y al final acabó determinando el partido a favor del Jerez, ¿no? Claro, como bien dice, como bien dijo el entrenador en la rueda de prensa, vio que por la banda de Beni estaba teniendo problemas porque el jugaba pie cambiado y eso dijo. Y nada, planteó el equipo un poquito más al ataque viendo que los barrios no atacaban. Y entonces, pues, le salió bien la jugada con eso. Atacando más con Bruno, digamos, y dejando a Curro en la banda que al final sería... Un curro que está rindiendo prácticamente en todos los sitios del campo, ¿no? Luego hablaremos de Curro, pero no sé si te parece, Miguel, que puede ser una buena elección, ¿no? De cara a los partidos que se pueden encontrar en la segunda fase en Chapin, ¿no? Con un equipo que quizás salga más replegado, esperarte en alguna contra, no sé si puede ser también algo de lo que nos podamos encontrar en esa segunda fase. Sí, claro, yo creo que puede ser una pieza fundamental porque tiene mucha calidad y porque además lo hablábamos antes fuera de cámara, ¿no? Que tiene un guante en la bota y que en estos partidos que puede ser un poco más cerrado en los que el equipo rival se mete más atrás, se concentra mucho el jugador en su área, fundamentalmente tienes que poner buenos centros, ¿no? Y como el caso del pasado domingo, que fue un centro excelente, medido, fue medio gol prácticamente. No fue el primero que intentó porque lo intentó en varias ocasiones, pero al final ese llegó. Y bueno, creo que va a ser fundamental para lo que tú dices, ¿no? Si en esta segunda fase nos encontramos equipos que quizás se replican más atrás y que son más, bueno, pues... Conservadores en Chapin. Exactamente, ¿no? Tienen ese estilo de juego, quizás puede ser, pues, prácticamente eso no fundamental y capital tener un futbolista que ponga precisamente esos centros, ¿no? Y precisamente después del partido hablaba José Manuel Pérez Herrera en rueda de prensa y le preguntaba, ¿no? Los compañeros sobre el planteamiento, ¿no? De la Unión Deportiva de los Barrios que había sido quizás excesivamente conservador, ¿no? Y el Jerez, bueno, pues, a base de insistir consiguió el premio de la victoria. De esto hablaba el técnico del Jerez, José Manuel Pérez Herrera. Sí, evidentemente nos hubiese gustado marcar el gol mucho antes e incluso eso tampoco te garantiza que no sufra. Ya lo vimos también ante el Conil que nos pusimos pronto por delante y al final, bueno, tuvimos también que estar ahí peleando hasta el final para conseguir esa victoria porque al final el rival te aprieta. Hoy sabíamos que veníamos ante un rival el cual ante los rivales como nosotros que están en el grupo de cabeza juntaban mucho atrás de las líneas y bueno, y así ha sido, ¿no? Durante el paso de los minutos incluso ha ido cada vez más atrás, ¿no? Y nos ha complicado mucho la cosa porque, bueno, al final han terminado con los 11 jugadores prácticamente dentro del área y bueno, y era muy difícil, era casi de actividad quirúrgica, ¿no? El encontrar el espacio o los huecos para contactar un centro o un pase en el área y un remate, ¿no? Bueno, al final yo creo que es un premio a la constancia, a la insistencia, al camino que ya hemos recorrido y un premio que, bueno, que nos hace pues incluso el fortalecido de que sabemos que si insistimos al final el premio va a llegar, ¿no? Y es lo que queremos transmitir o quedarnos con ello un mensaje también subliminal en el cual, pues bueno... José Manuel Pérez Herrera analizando esa victoria, una victoria a Curro que tuvo como protagonista precisamente a Curro Rivelón, ¿no? Un canterano que ha sido un descubrimiento para muchos, para otros, era algo normal, ¿no? Que este jugador terminara explotando Ha llegado a sentar a Adri Rodríguez nada más y nada menos en varias ocasiones al banquillo y el otro día cuando el entrenador le propone jugar de lateral derecho lo hace con una soltura pues casi impropia de su edad y de la poca experiencia que tiene en la categoría, ¿no? Yo creo que sí, que es lo que tú dices ha sido un descubrimiento y a mí lo que más me llama la atención de él es de él es la tranquilidad La serenidad que demuestra Sí, y da tranquilidad al equipo de hecho, viéndolo en la grada te da tranquilidad que podía llegar el gol por como él estaba jugando por ejemplo, entre los otros jugadores, claro pero a mí me transmitía eso por lo menos Un club reveló que se está afianzando Miguel y que ya prácticamente se ha convertido en un fijo de José Pérez Ferreira y que además le da la tranquilidad también de si en algún momento pierde un lateral derecho como es el caso del Jerez Deportivo en esta última jornada sin Marcelo y sin Padilla poder utilizarlo también en esa posición porque se había firmado por ejemplo a Junior Tombini que tampoco estuvo en la cita que podía actuar un poco de lateral, de central incluso de pivote defensivo pero el Jerez ha ganado y otro jugador con mucha polivalencia Sí, básicamente bueno, es lo que tú dices que entre todas las cualidades buenas que se pueden sacar de Curro y Veloc que son muchísimas entre ellas que destacar es la polivalencia creo que en un momento dado puede ser incluso competencia de Camacho porque es que en todas las posiciones lo borda y la verdad es lo que tú dices que se está consagrando ya como un pilar del equipo yo particularmente considero que es una promesa de futuro pero que ya está siendo presente y que hemos visto a lo largo de la temporada como ha ido ha ido mejorando si ya he realizado buenas actuaciones en sus primeros minutos o sea el margen de crecimiento ha sido brutal y lo mejor que se espera que es que partido tras partido está demostrando que tiene muchísimo margen de mejora incluso cosa que no tiene techo Es una de las claves del equipo de José Pérez Ferreira el tener a todo el mundo enchufado y también la participación de gente de la cantera como Beni Curro Rivelo hablábamos de ese cambio que fue clave en el partido cuando retiró a Beni entró Bruno Herrero y pasó a Curro Rivelo al lateral derecho y de eso ha hablado después del partido analizando ese cambio José Manuel Pérez Ferreira Un poco un poco ambas cosas ellos ya vimos que no cedían mucho campo entonces tener un medio centro defensivo con los dos centros no estaba bastando entonces sacrificar esa posición y con la entrada de Bruno tener más circulación y más llegada al área una circulación más rápida más efectiva y además claro en profundidad con Curro porque venía el zurdo más cerrado el control siempre era para dentro y jugábamos la primera parte estábamos jugando prácticamente cojos metafóricamente hablando en el sentido de que solamente podíamos volcarnos por la izquierda porque por la derecha al ven y ese zurdo pues no tenemos esa profundidad y bueno y conseguir con Curro esa profundidad más un diestro que tuviera esa profundidad por dentro obligarlo a adaptarse un poco y el chaval yo creo que lo ha conseguido ha conseguido muchos centros de la derecha que es lo que queríamos de ser martillo pilón y a ver si una de esos centros de llegada al área o se convertía en remate a gol será el cambio táctico del que hablaba José Pérez Ferreira y hay que pensar ya en lo que viene lo que viene es el próximo domingo en horario por cierto unificado domingo a las 12 y media Miguel el club deportivo cabecense de momento una sola visita oficial al Carlos Marchena que acabó con con empate recuerdo que marcó Javi Tamayo empató el partido Albi partido complicado ¿no? partido igualmente trampa con un rival ojo que se está jugando pasar de jugar o la liguilla de permanencia o la liguilla por una plaza de ascenso a la segunda división Real Federación Española de Fútbol por lo que ni mucho menos va a entregar la cuchara va a ser un partido dificilísimo eso por supuesto partimos de la idea de que todo rival en esta categoría es complicado lo estamos viendo máximo si le incluimos pues el hecho de que tú comentas de que el cabecense se está jugando prácticamente la vida se puede meter o entre los cuarto y sexto o jugar directamente por salvarse y creo que va a ser complicado por eso porque es un rival difícil y porque además está en su estadio en su campo que también pues dicta mucho de lo que es realmente lo que es Chapin claro y me decía fuera de cámara Curro que al jefe deportivo este año no se le ha dado demasiado bien el césped artificial ¿no? de momento no ha conocido la victoria en ese tipo de tapete que va que va estamos analizando los partidos tanto los dos de Lebrija el de Conil el de Ceuta incluso con el cabecense el amicoso la pretemporada empate y en fin yo lo catálogo de partidos de extrema dificultad muy complicado ¿no te parece más complicado a priori que el de Lebrija? yo creo que sí porque por eso porque ellos tienen la posibilidad de jugar en la fase intermedia digamos que es mucho más mucho más más llena sencilla jugarla una vez que esté en esa fase no te ¿pero vos no tienes esa presión de intentar mantener la categoría? todo lo que te juega es ilusionante en la otra es más peligroso aparte que hay más enfrentamientos hay muchos más partidos más complicados entonces nuestra afición no puede ir ellos van a llenar el campo con la suya yo vi el partido de ellos contra el Ceuta allí y en los últimos minutos le ganaron el partido al Ceuta que el Ceuta ni se lo creía entonces lo veo de extrema dificultad ahora nuestro equipo nuestro equipo se juega mucho y yo creo que lo van a sacar hablando del equipo Miguel ¿qué crees que puede innovar José Pérez Herrera? porque no tendrá lateral derecho puro de nuevo no estará Marcelo ni tampoco Padilla ¿crees que podría incluso meter a Curro directamente en el lateral derecho? sí yo entiendo que una de las variantes que puede utilizar es la que tú comentas de jugar con Curro en el lateral meter a Adri en el centro del campo jugar con Oca y Edet ver también si Junior está listo para este partido y yo creo que sí que a priori viendo como jugó la segunda mitad Curro y Velote en esa posición en el último partido yo creo que puede ser una buena alternativa que juegue él en el lateral Adri en el medio del campo y que la pareja central sea Oca y Edet ¿cómo lo ves tú Curro así también? pues no lo sé porque como él dice Junior hoy decían que podría dejar para el partido después también vuelve Jacobo variables tenemos y yo lo que espero eso que José Pérez Herrera que no le importa variar lo ha demostrado durante toda la temporada eso y encima durante el partido pues que él mueva su ficha como ya hemos visto por ejemplo en el partido contra los barrios y que al final pues saquemos el resultado que es lo importante Lo importante es ganar y sobre todo ganar porque hay que acumular puntos para mejorar ese coeficiente ya que en la segunda fase lo que va a medir quién va a ascender o no es la diferencia de coeficiente en este caso los dos equipos que mejor coeficiente tengan eso empieza ya a quedar claro ¿no Miguel? ¿Cómo va a ser ese tema de coeficientes? Hay que dividir los puntos por los partidos jugados y da como resultado el coeficiente de momento el Jerez tiene de coeficiente 2,00 si gana este domingo lo subiría a 2,06 que ahora mismo es el coeficiente del Ciudad de Lucena que marcharía a segundo y ahí estamos viendo en pantalla con la cantidad de puntos que tiene un equipo el subgrupo o el subgrupo B la cantidad de puntos más que tendría que tener el subgrupo B para superarle parece claro que lo que hay que hacer es ganar acumular puntos porque al final es solo lo que va a hacer subir el coeficiente y porque bueno podemos hablar del liderato que creo que es importante también a nivel más emocional pero puede llegar a ser anecdótico en el sentido de lo que tú comentas del coeficiente creo que a nivel práctico lo más importante es sumar la victoria para que tú bien dices tener mejor coeficiente ahora mismo tenemos 2,00 así perdona Miguel estaría la clasificación actual con el tema del coeficiente el coeficiente del Jerez sería de 2 2,06 el Ciudad de Lucena y 2,17 el San Rocco de Lepe además ellos tienen dos jornadas más después de la nuestra a ellos le quedan todavía tres y habría que ver cómo llegamos a esa segunda fase sí que sería bonito quedar primero obviamente creo que sería el premio al gran trabajo que ha hecho el equipo esta temporada pero sin duda siendo práctico necesitamos los tres puntos para mejorar ese coeficiente y llegar en las mejores condiciones de cara a esa segunda fase ¿cómo ves esa segunda fase Curro? pues lo que dice Miguel si conseguimos salir líderes de esta fase tendremos 34 puntos y vamos espero que se puede salir también líder sin tener 34 puntos pero bueno con los 34 puntos después ellos tienen que seguir jugando y nosotros no, 34 puntos tiene el Jerez ya perdón con 37 perdón con 37 no nos quites puntos que cuesta mucho con 37 el caso ese que ellos después van a seguir jugando nosotros vamos a volver a tener ahí un pequeño parón creo yo ya no sé si nos perjudicará si nos cogerá más enchufado y al otro menos enchufado hay que estar muy atento yo creo que ya la gente lo está Miguel al otro subgrupo al subgrupo B que por ejemplo esta jornada tiene partidos decisivos el Ciudad de Lucena que se va a enfrentar al Puente Genil el Club Deportivo Utrera que va a visitar al Córdoba B hay tres equipos empatados luchando por la tercera posición eso también le viene bien al Jerez esos enfrentamientos directos donde se pueden perder puntos claro está claro en esos enfrentamientos directos como tú bien dices se van a dejar puntos además está está muy bonita porque hay como tú dices tres equipos que están empatados que son Córdoba B Puente Genil y Utrera puede ser los tres que tienen 27 puntos no sé yo cuál nos convendría más que se acabase clasificando pero bueno la verdad es que sí que tenemos que ya mirar de cara a esos rivales que nos vamos a enfrentar en breve y bueno espero que nos toque el que nos toque seguramente pues sepamos responder bien ante los tres y ojalá pues que se culmine el objetivo ¿cuál crees tú Miguel? que puede ser el rival más complicado para el Jerez Deportivo Utrera, Córdoba entre los que están disputando San Roque y Ciudad de Lucena están clasificados matemáticamente sí yo creo que quizás el Utrera no puede ser un equipo así más rocoso además si se clasifica el Córdoba hablábamos fuera de cámara que puede darse una situación un tanto extraña porque el primer equipo claro el primer equipo todavía no está claro en qué categoría va a jugar y creo que bueno para tranquilidad de todos mejor que se clasifique otro Curro ¿cómo lo ves? de los tres a priori ¿cuál es el rival a evitar? si es que hay alguno como bien dice Miguel yo creo que el Utrera históricamente no se nos ha dado muy bien ¿no? y el Utrera por ejemplo el año pasado nos dio un repasito que a lo mejor hubiéramos tenido más puntos si ese partido lo hubiéramos sacado pero en fin yo creo que es el más complicado y creo que ahora no juega ni en su campo no sé cómo será el campo donde están jugando ahora porque están arreglando si lo están arreglando y ni idea así que prefiero un Puente Genil que se nos da mejor y encima la afición es amiga empuja empuja también la afición del Puente Genil y ya por ir cerrando os pregunto por las iniciativas económicas por las propuestas económicas que ha puesto en marcha el club ¿qué os parece? porque ha puesto varias ese anticipa tu carnet de socio el bono Thomas Spencer que es una especie de préstamo social al club ¿cómo ha visto toda esa batería de medidas económicas que ha puesto en marcha el club? Hombre, estamos en una situación convulsa propiciada también por las circunstancias que estamos viviendo y creo que bueno que es señal de estas iniciativas de que el club al fin y al cabo está vivo somos los socios los que tenemos que remar en cualquier caso el club es nuestro y como tal también debemos responder y creo que hay varias iniciativas hay varias opciones creo que cada socio podemos sentirnos más identificados con alguna de ellas si no queremos participar en todas creo que hay esa diversidad entonces creo que es positivo que al fin y al cabo sabemos que lo que estamos aportando es también para nosotros al fin y al cabo el crecimiento y la sostenibilidad del club pero dejaría con poco margen de actuación todo este tipo de medidas a la siguiente legislatura del club del Jerez Deportivo Curro lo dices sobre todo por las iniciativas de anticipar de anticipar o el préstamo del Bono Spencer evidentemente le restaría le restaría económicamente a las próximas directivas pero también es verdad que un socio que preste dinero al club en forma de anticipar su carnet también se está fidelizando con el club durante dos años más dos años más que a lo mejor por H o por B si no va la cosa bien igual pues desiste y deja de ser socio no sé yo lo veo así después tampoco creo que sean muchos socios porque como dice Miguel hay muchas iniciativas hay iniciativas desde 5 euros al mes que ha puesto la unión de peña hasta el Bono Spencer de 500 euros hasta incluso socios que de forma altruista y por amor al club digamos puede hacer una aportación anónima del dinero que quiera o sea que yo creo que para todos los bolsillos lo importante es ayudar y ser bueno ayudar yo no me gusta decirle ayudar porque realmente digamos participar con tu equipo y al final pues lo más bonito de eso que puedas participar si puedes con una cosa con dos con tres con lo que con lo que tú puedas está participando además mucho Miguel la unión de peñas con esos desplazamientos virtuales ahora está organizando ya el nuevo de de las cabezas y le ha reservado la directiva un 7,5% de las entradas para lo que para lo que resta de temporada ¿qué te ha parecido esa iniciativa por parte de la directiva? me parece genial al fin y al cabo es reconocer la labor la dedicación de un grupo importante de ejercistas que además están llevando a cabo iniciativas como la que tú comentas de los desplazamientos virtuales que al fin y al cabo que bueno que aunque quizás nos pertenezcamos a una peña los socios yo por ejemplo no pertenezco a ninguna pero sí que me siento muy identificado a nivel global a nivel afición con esa dedicación con esa labor con ese ejercismo de todo aficionado y creo que es completamente merecido ese reconocimiento por parte de la directiva y darles ese sitio hablamos de colaborar precisamente y es lo que no ha parado de hacer la unión de peñas que está ahí muy al pie del cañón incluso bueno pues recaudando dinero para el club entiendo que sí que se está viendo que se están partiendo el pecho por esto y la iniciativa que decías de reservar la entrada de ellos un 7,5% es verdad que sí hay que pagarlas también que también también ese era un detalle que no era eran entradas que sí, sí las van a pagar pero se les reserva un 7,5% entonces yo lo veo muy bien porque al fin y al cabo la unión de peñas son los que vibran en Chapín y los que nos llevan a los demás a rastra para poder apoyar al equipo y hacer lo que hicimos el domingo pasado sin ello no se podría y hay que seguir apoyando al equipo y lo van a poder hacer aunque sea desde la distancia este domingo a partir de las 12 y media en horario unificado Curro Serrano gracias por haber pasado por tiempos grecistas gracias a ti y encantado de haber venido Miguel como siempre un placer tener a un periodista de tutaya aquí muchas gracias el placer ha sido mi pues nosotros que nos quedamos sin tiempo en una nueva entrega de tiempo grecista recuerden el domingo vuelve el fútbol a las 12 y media el Jerez Deportivo se va a jugar esa primera plaza del subgrupo A y tres puntos más para encarar la segunda fase del campeonato esa fase de ascenso nosotros que nos vamos volvemos a vernos el domingo hasta entonces nada más sean felices sigan soñando con un Jerez Deportivo en lo más alto y recuerden en lo bueno y en lo malo somos uno buenas noches chau 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 chau